Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anais Cosío y sean bienvenidos a un nuevo video. Y como vieron en el título del video, el día de hoy les voy a estar compartiendo cuáles son mis propósitos para este año que ya está en nada de llegar. Para este 2022 tengo muchos sueños, muchos anhelos que deseo cumplir tanto metas profesionales como metas personales con mi persona. Deseo trabajar mucho con mi persona y pues se las voy a estar compartiendo. Así que comenzamos con el video. Y comenzamos con ¿qué es un propósito? Un propósito es el deseo de cumplir algo con determinación. Es un objetivo que se quiere y se pretende alcanzar. Algo que va de acorde a la vida en la que queremos estar. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido perdidos, que no sabemos qué hacer con nuestro tiempo, que no podemos organizarnos, que no tenemos un plan de vida en sí. Entonces, ese es el fin de los propósitos. Organizar, ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace felices y poner todo como en una balanza. Qué es lo que queremos realizar para tener un mejor estilo de vida, para tener una vida más productiva. Que en lo personal, para este 2022, en eso fue en lo que yo me enfoqué. Y vamos a comenzar con establecer un método de ahorro. Yo en días pasados estuve adquiriendo esta alcancía. Está muy bonita. Siento que sería de mucha motivación para echarle pues alguna monedita, algún billetito que me haya quedado de alguna compra. Claro que sea una compra necesaria. Necesito organizarme demasiado y, por supuesto, estar llenando este mundito. Y es un globo terráqueo. Tiene un mensaje muy bonito que es uno de los propósitos también que deseo cumplir en este 2022. Y, pues nada, este sería uno de los propósitos de establecer un plan de ahorro que sea, tenemos que especificar para qué, para qué queremos ahorrar, para qué necesitamos ahorrar. En este caso, tengo muchos sueños que cumplir y uno en específico que después les voy a estar compartiendo para que se cumpla. Ya que se cumpla, se los voy a estar compartiendo. Y, pues, para eso es lo que yo en lo personal voy a estar ahorrando. Por supuesto, mi esposo también está de acuerdo en esta decisión que estamos tomando. Por supuesto que siempre tenemos ahorros para algún imprevisto, para que un niño se nos enferme o que para el carro. Entonces, pues ese tipo de cositas que siempre es necesario. Pero ahorrar para algo en específico para este 2022 que, por supuesto, se los voy a estar compartiendo el día que se logre. Porque se va a lograr. El siguiente propósito es incorporar hábitos saludables. Y no les voy a decir que me voy a poner a dieta porque sé perfectamente que no lo voy a hacer. Sino, tal vez, implementar o consumir una fruta al día, cosa que no hago. Una verdura también al día diferente. Eso es lo que sí puedo hacer. También puedo dejar de consumir azúcar. O por lo menos tratar de reducir el consumo de azúcar. Porque yo consumo mucha azúcar. Y también, eso es ya decisión definitiva. Por salud, es dejar de consumir refresco. La verdad que las personas que me conocen saben perfectamente que el refresco, si es uno pudiera decirse de los vicios que tengo y que es demasiado dañino para mi salud. Entonces, eso sí es un propósito de salud. Dejar el refresco. Y pues eso es lo que pretendo yo enfocarme más en eso. Y tampoco, como les digo, no les voy a decir que me voy a poner a dieta porque no lo voy a hacer. Me conozco, sino que sí mejorar un poco los hábitos saludables y estar, pues, viendo la forma en cómo lo voy a hacer. Porque las ganas están, tengo mucho entusiasmo y principalmente es por salud. Entonces, ese sería el siguiente propósito. Mejorar o incorporar hábitos saludables. El siguiente propósito es empezar la mañana agradeciendo. Eso lo he estado haciendo por un par de meses. La verdad que me ha cambiado mucho mi forma de pensar, mi forma de ver la vida. Siento que he cambiado mi forma, como les digo, de ver las cosas agradeciendo, agradecer porque tenemos que comer, agradecer porque estoy disfrutando un desayuno, agradecer porque dormí muy a gusto en mi cama, agradecer porque mis hijos están con salud, porque mi esposo está creciendo profesionalmente, porque mi esposo está saludable, porque estamos juntos como familia. Es agradecer siempre por algo cada mañana. La verdad que es un ejercicio que me provoca una paz mental que me siento muy bien con mi persona. Entonces, quiero seguir con ese propósito de seguir agradeciendo cada mañana. En cuanto abro los ojos, es agradecer simplemente por el hecho de que estoy despierta, por el hecho de que tengo vida y por el hecho de que tengo salud. El siguiente propósito es escribir un diario. Quienes me conocen de tiempo atrás, saben perfectamente que adoro escribir diarios. Lo he hecho, yo creo que desde que estoy en secundaria quiero volver a retomar ese hábito. Me encanta la idea de plasmar mis emociones, mis ideas en una hoja de papel, en una libreta, ponerle fecha y plasmar o expresar cómo me sentí ese día. Entonces, pues se me hace una idea muy padre retomar, escribir diarios. Entonces, pues eso es lo que me propuse este año 2022, escribir un diario. El siguiente propósito es concentrarme en el amor propio. Como pueden ver, he hecho videos también sobre cómo tener amor propio, cómo conservo yo mi amor propio. Entonces, quiero seguir con ese hábito de quererme, de que para poder yo amar o para poder yo preocuparme por los demás, primero tengo que ver por mí. No puedo cuidar de mis hijos si yo no estoy bien conmigo misma. Entonces, eso es lo que quiero como propósito también continuar con el amor a mi persona, con levantarme y lo primero que haga es arreglarme para yo sentirme bien conmigo misma porque también lo he dejado por un lado de que a veces duro dos, tres días en pijama y que no me cambio. Entonces, eso la verdad que no me hace nada bien. Necesito levantarme y lo primero que hago es preocuparme por el arreglo personal y no solamente por mí, también para que mi esposo, mis hijos me vean pues como realmente soy, como realmente me gusta, que es desde siempre que es arreglarme. Entonces, no dejarlo por un lado y tomarlo como prioridad, tanto el amor que yo siento por mí como porque eso va enfocado en mi arreglo personal, en que alguna mascarilla, que algún maquillaje, que algún peinado, mi ropa linda. Entonces, en eso va, que es enfocarme pues en todo lo que abarca el amor propio, que por supuesto también se los voy a estar compartiendo y eso sería como otro propósito, continuar queriéndome muchísimo más. Otro de los propósitos es tratar de ejercitarme o por lo menos salir a caminar como lo he estado haciendo en días pasados. Aquí yo tengo un parque en la casa que es pequeño, pero pues de perdida me sirve para caminar porque yo, pues de acuerdo a mi peso, no puedo hacer muchas cosas por el momento. Lo que sí quiero es comenzar a caminar mínimo 30 minutos, empezar de mínimo 30 minutos diarios, ejercitarme, moverme siempre en la mañana. Entonces, eso es otro de los propósitos que quiero y no tanto de ir al gimnasio porque ahorita seguimos todavía con esta situación que tenemos que seguirnos cuidando, pero sí me gustaría también regresar al gimnasio en un momento determinado. Pero mientras, sí me gustaría incorporar en los hábitos también saludables el ejercitarme o por lo menos caminar 30 minutos diarios, que la verdad, pues no es difícil si uno tiene las ganas y tiene la disposición de hacerlo y por eso lo quiero poner como propósito porque lo tengo que hacer. Tengo que ejercitarme por lo menos 30 minutos diarios. Otro de los propósitos que quiero cumplir este año, bueno, queremos cumplir en familia, es conocer por lo menos un lugar que no hayamos visitado. El año pasado, por ejemplo, fuimos a Mocorito, Sinaloa, que yo no conocía, la verdad que me gustó mucho y quiero conocer otro lugar, ya sea de Sinaloa o en el extranjero también, que es uno de los propósitos que deseo cumplir y también de la República Mexicana, ¿por qué no? Conozco muchos lugares de la República Mexicana, pero no todos, entonces sí me gustaría visitar un lugar, ya sea de Sinaloa o de la República Mexicana el próximo año, conocer, conocer, quiero conocer, quiero viajar y ojalá se dé el tiempo y las circunstancias nos ayuden para poder cumplirlo. El siguiente propósito es leer más. Quiero ponerme de propósito leer por lo menos un libro cada dos meses. Me gusta mucho la lectura, quiero leer sobre las energías, sobre el amor propio, quiero leer cosas que realmente me dejen algo de provecho. Quiero enfocarme más en ese tipo de cosas que me ayuden a mejorar mi persona que me ayuden a mejorar mi vida, mi estilo de vida. Entonces, eso es lo que necesito y lo que quiero hacer, leer libros productivos de estilo de vida, de amor propio, de energías positivas, de cómo puedo mejorar mi estilo de vida. Otro de los propósitos que se me hace demasiado difícil es reducir mi armario para encontrar mi estilo. Tengo demasiada ropa que la verdad ya no uso, tengo muchos años diciendo que me la voy a poner, que la voy a usar, pero hay ropa que no me queda ya, hay ropa que no uso, entonces la estoy guardando, guardando, guardando y eso es lo que necesito hacer. necesito reducir el armario lo más minimalista posible y tener prendas que sean combinables entre sí porque siento que se me facilitaría muchísimo mi estilo de vida, mi forma de vestir así, poder comprar cosas que realmente me queden, cosas que realmente voy a usar y no solamente por alguna moda o por algún color en específico, sino que ropa que realmente use. Entonces, quiero hacer una depuración que yo creo que a lo mejor y grabo video, no estoy segura, pero eso es lo que necesito hacer, depurar mucha ropa para darle también la bienvenida a nuevas cosas. Entonces, eso es lo que como propósito depurar, depurar muchas cosas en mi closet. El siguiente propósito es crear rutinas de noche relajantes. Esto quiere decir que ya que termine yo mis actividades como mamá, como ama de casa, es tomarme unos minutos para ponerme una mascarilla, para tomarme un té relajante o simple y sencillamente sentarme en la sala a platicar con mi esposo sobre cómo nos fue en el día, cómo nos podemos apoyar el uno al otro, tener más conexión con él de la que tengo porque como les he platicado, él es mi mejor amigo, él es el amor de mi vida y siempre me apoyan todo lo que yo quiero. Entonces, también necesito yo ver qué es lo que él también necesita, si él continúa feliz, qué puedo hacer yo para que él continúe con esa chispa. Entonces, eso es lo que yo necesito hacer rutinas relajantes, prender una velita aromática mientras me pongo una mascarilla, mientras me arreglo mis uñas o algún otro tratamiento de belleza que también tal vez pueda compartir con mi esposo. Entonces, pues eso es lo que me gustaría también proponerme. Otro de los propósitos es aprender a crear nuevos platillos o aprender a cocinar nuevos platillos. Tal vez sea por alguna revista, por algunos videos que pueda haber también en YouTube sobre cocinas, porque tengo la verdad un menú muy limitado y quiero proponerme a crear pues más comidas también saludables, más comidas que no haya hecho, que me llamen la atención y pues eso sería más que nada meterme un poquito más en la cocina para poder pues cambiar un poquito el menú de mis comidas. Otro de los propósitos es no acumular cosas en la casa. Somos muy fan de acumular que el recuerdito de los 15 años, que la piñata, que varios platos que están quebrados, que eso la verdad no es nada para las buenas vibras. Objetos que tienen demasiado tiempo que por algún cariño tal vez o apego emocional no nos deshacemos de él, que no nos sirven de nada, que ni siquiera van de acuerdo a la decoración o armonía de la casa. Entonces, últimamente estoy batallando mucho con eso porque tenía demasiadas cosas acumuladas que me he estado deshaciendo de ellos y principalmente me falta todavía la cocina porque hay demasiados refractarios o sartenes que ya no uso, que ya no debería de usar. Sin embargo, ahí están. Entonces, eso es lo que necesito hacer en estos días. Sacar todo lo que no necesito y también, como les digo, con la ropa. Mi casa es demasiado pequeña, entonces, al tener esas costumbres no me sirven de nada, no me aportan nada positivo, al contrario. Entonces, eso es lo que quiero hacer un poquito y no tanto como decir minimalista, pero sí ser un poquito más organizada en esas cosas que es otro de los propósitos que tengo que ser más organizada. Necesito crear tanto menú, que es lo que acostumbra hacer, menú semanal, continuar con estos propósitos, organizarme con las clases de mis hijos, con las tareas de mis hijos para ser más productiva yo también, estar al pendiente de ellos, hacer una agenda para las actividades o las tareas que tengo que hacer diariamente, continuar con esos hábitos de organización, no los quiero dejar y quiero implementar todavía más, como se dicen, agendas, quiero implementar una agenda especial para las tareas de la casa, para las tareas con mis hijos, necesito organizarme todo mi día porque el ser ama de casa sí requiere de mucho, mucha paciencia, mucho tiempo y además que como saben pues también trabajo, entonces ser trabajadora, ama de casa, mamá, esposa, sí necesita mucha organización, organización que deseo continuar como propósito de este 2022 pues para tener también un estilo de vida más productivo y el estilo de vida que quiero tener y por último quiero como propósito de este 2022 hacer crecer mi comunidad, hacer crecer mi canal, traer contenido de calidad, traer más contenido productivo que les pueda servir a ustedes, que les sea de provecho, y también también continúan por supuesto los blogs que yo sé que les gustan mucho, también me gusta mucho compartir pequeños fragmentos de mi vida en familia, de mi vida personal, entonces pues esos también continúan, pero quiero hacer más contenido que sea atractivo también para ustedes, contenido con el que yo me sienta más identificada, contenido que a mí también me sirva como persona, entonces pues eso es lo que voy a implementar en este 2022, quiero nuevas secciones, nuevos editores, nueva música, nuevos stickers, todo, todo quiero renovar en este, en esta comunidad y por supuesto que me ayude también a mejorar mi estilo de vida, entonces pues estos serían los propósitos para este 2022 en lo personal, entonces pues espero que les guste este video, y pues vamos a comenzar con toda la buena vibra este 2022, como les digo con muchos sueños, muchos anhelos que deseo cumplir, que por supuesto si los cumplo se los voy a estar compartiendo con todo el cariño del mundo y muchísimas gracias por seguir aquí conmigo en este, en este largo camino, bueno ni tan largo como más de un año que tenemos aquí en esta linda plataforma que deseo que sean muchísimos años más porque no hay nada más lindo en el mundo que me pueda desarrollar frente a una cámara que desde siempre como les he platicado ha sido uno de mis sueños tener un público amigos que me apoyen que estén aquí video tras video y nada espero leer todos sus comentarios y si tienen algún propósito también o muchos propósitos pues déjenmelo aquí abajito en los comentarios que yo les estaré también dando corazoncito respondiendo los comentarios que la verdad que pues muchísimas gracias como les digo soy una persona muy agradecida por eso sigo con por eso les digo los propósitos que quiero seguir agradeciendo al despertar por una nueva oportunidad de vida por una nueva oportunidad para cambiar y para mejorar mi persona entonces pues eso sería eso sería todo bien emocionada y hasta aquí voy a dejar el video no sin antes desearles que pasen un feliz año 2022 les deseo todas las buenas vibras que todos sus sueños y anhelos se cumplan que todos sus propósitos de año nuevo también los lleven a cabo y pues nada tal vez sea este el último video del año no estoy segura si grabé otro entonces pues si no es así pues les deseo toda la buena vibra y les mando muchos besos muchos abrazos muchísimas gracias por seguir aquí conmigo en cada nuevo video siempre es un gusto tenerlos aquí entonces pues nos vemos en el siguiente año 2022 bye